Gélido cual yoga buscando una respuesta Vagamos en la nieve con mil sueños a cuesta No tengo más pendiente que el cavar la tumba Con el tiempo se verá si es la mía o si es la tuya Presente la costumbre, el refugio de los vicios La cima del exceso, la acción y el beneficio En el borde del precipicio voy despacio Pues de absurdos e indignados es el reino del finado Yo miro hacia otro lado, más allá de la pradera Es la traición bandera de cobardes prolifera Los veo en esta esfera, no exagero lo que espera Lo que impera es esta atmósfera que poco me coopera Cucharadas soperas de esperanza cotidiano Lo que menos calculamos de quien estrechas la mano Que le has dicho a las estrellas no es secreto Paredes tienen ojos y manos el concreto Aclaramos el mapa pero en bajo porcentaje No traigas mucho contigo, el infierno no es equipajes Prende tu lámpara y vigila bien su aceite Ten presente que casi ninguna cosa es para siempre El velo de la muerte es lo único incruzable Porque una vez traspasado volver es inaceptable Estar contra natura es estar contra ti mismo Fracasar y no aceptarlo es aumentar tu egocentrismo Pero allá tú dicen para no darte tope Se avendra una tempestad ante la cual ya no flotes Y ni el azote tardío de tu conciencia Va a salvarte de tus actos, el pacto es de consecuencia Hay patrón y secuencia si usas la inteligencia Para distinguir el hilo que ha tejido la experiencia Pero entre peras o manzanas ten paciencia Que el fruto lo recoge solo el que ronda la huerta Se asoman tras las puertas mil ojos en la azotea En conferencias nocturnas mi nombre se les posea Oceanos de tinta que ya me conozco bien Soy cartógrafo en el cosmos, yo redacto los requiems Y quién va a entrar al reino de tiempos perdidos Al tratar de encontrar luz en este páramo podrido El tiempo es no vital, evita ser descubierto Pues no habrá neutralidad, un descuido es estar muerto Ajá